¿Puedes oírme? Sí. Bueno, Ellie, ¿me dices a dónde te llevó la abuela el otro día? Al Museo de Ositos. A la abuela le gustó. Fue amable al llevarme, pero... Oí que el DJ del club usa un cubo de 20 litros en su cabeza. ¡Qué bien! ¿Qué piensas de eso, Ellie? Ya soy grande para esas cosas. Es inmaduro. Dicen que es popular. Supongo, pero no tengo cuatro años. ¿Quién habla? A Vince como va todo. Tuvimos que hacer fila en las eras solo para entrar. Cuando entramos había tanta gente y esas chicas gritaban, se tomaban selfies. No sé por qué tanto alboroto, ¿a quién le importa? Bueno, supongo que está sobrevalorado. Dejen de hablar. ¡Hola! Mi voz es tan profunda como un hombre. Mary Sullivan, por favor, llena la dirección. Te metiste un dedo en la nariz. Entonces... Nelly, ¿cierto? ¿Qué edad tienes? Diez. Sobrevalorado o no... ¿Jugo verde? ¿Jugo verde? ¿Pastelitos de 10 dólares? Hago pastelitos con mamá. Ya la oyeron, Nueva York. Una charla con una crítica de 10 años. Ustedes deciden. Y... Bueno... ¿Cuál es tu nombre? ¡Patrick! ¿Y qué haces, Sabana? ¿Cómo te ves a ti mismo, Patrick? ¿Qué haces? Tranquilo. Culto. Encantador. Bueno, soy conocedor de trajes. Entusiasta de los relojes, de las cosas a medida. Siempre corriendo, siempre buscando la verdad. Mucho estilo en un medio donde eres invisible para el público. ¿Te refieres a la radio? Calculador. Confiado. ¿O cerrado? Supongo que uso el traje como armadura. Encantador, tal vez. Gracias, no lo negaré. Soy entrenadora de vida y también asesora de imagen. Ayudo a la gente con su imagen pública. Ejecutivos, políticos... Analizo su apariencia, conducta, comunicación, todo lo que puede afectar su imagen profesional y les doy recomendaciones. Puedo ayudarte. Bueno, ¿oíste en Nueva York que yo necesito ayuda? Dímelo. Esto es... Divulgando las noticias con Patrick Dillon. ¿Estamos al aire? Cada mañana. Toda Nueva York acaba de... ¿Oírte coquetear conmigo? Sí. Yo no coqueteaba. Sí, no diría que sea como coquetear, sino como algo... incómodo. Bueno, soy muy buena coqueteando. Seguimos en vivo, Savannah. Tocaste el botón de aire. Cielos, un segundo. Lo siento mucho. Estábamos esperando para una reunión y cuando entraste creí que jugábamos. No, estaba transformando este error en una sátira. ¿Todavía tendremos la reunión por asesoramiento de imagen? No. Am... Amasse, ¿elín no38? No, no, no. Gracias.